Hola, somos del equipo de terapia ocupacional del Hospital Italiano y en este vídeo les vamos a contar acerca de los cuidados para el uso de las manos en las actividades de la vida diaria. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestras manos cumplen un papel muy importante en las actividades cotidianas y muchas veces realizamos ellas utilizando posturas inadecuadas o sobrecargándolas más de lo necesario. Incorporar hábitos adecuados en el uso de las manos los ayudará a prevenir el dolor y la inflamación o en caso de que éste ya exista a disminuirlos. Por eso es importante que estas pautas que brindaremos a continuación puedan incorporarlas en su día a día inclusive cuando no haya sintomatología. Lo primero y más importante a tener en cuenta es respetar el dolor. Ante la presencia del mismo sugerimos realizar una pausa y brindar reposó nuestras manos. También es muy importante prestar atención a las posturas que mantenemos durante las actividades y qué tipo de esfuerzo estamos aplicando durante las mismas. Al cargar un objeto pesado es importante utilizar las articulaciones más fuertes y más grandes. Por ejemplo al cargar una bandeja no utilizar las articulaciones más pequeñas o sea los dedos sino distribuir el peso en toda la palma de la mano y en lo posible en las dos manos. Otro ejemplo es al cargar una bolsa de supermercado. Al cargar una bolsa evite llevarla con las manos. Colóquenla en los antebrazos o en el otro. O reemplácelo con un carretel supermercado. Debemos evitar realizar movimientos extremos o aquellas actividades en las que generen torsión de los dedos y predispongan a una posible deformidad. Para ello debemos o modificar la forma en que utilizamos nuestras manos en ciertas actividades o utilizar ciertas adaptaciones. Por ejemplo, al abrir un frasco podemos utilizar un abre frasco. Lo vamos a colocar en la tapa y de forma alineada tomamos tanto el frasco como el abre frasco y vamos a abrir el mismo. Otro ejemplo es al cortar un alimento, por ejemplo en el que tengamos que hacer fuerza, evitar utilizar cubiertos de mango pequeños sino reemplazar los mismos por mangos más gruesos y tratar de utilizar las dos manos. Otro ejemplo es al pelar un alimento sugerimos incorporar un pelapapas en lo posible con mango grueso y utilizarlo manteniendo una buena alineación de muñecas y dedos. Al abrir una lata debemos evitar este tipo de abrelatas en los cuales utilizamos una postura en la que sobreexigimos el pulgar y reemplazar el mismo por un abrelatas más grande que nos permite utilizar el pulgar de forma correcta. Al escurrir un trapo debemos evitar este tipo de torsión reemplazando este movimiento por posturas más alineadas y que generen menos fuerza al cierre de puño. Como dijimos anteriormente debemos evitar sobrecargar el pulgar y reemplazarlo por la fuerza de toda la mano. Al estrujar una esponja es importante hacerlo con las dos manos o sobre una superficie. Al realizar actividades que requieran de mayor precisión y destreza de nuestras manos es importante observar cómo posicionamos y utilizamos el pulgar evitando este tipo de agarre reemplazándolo por una C o una O entre el dedo índice y pulgar. Al tomar un objeto evitar agarrarlo con la punta de los dedos reemplazando este movimiento formando una C con toda la mano. Durante las actividades de escritura para evitar sobrecargar el pulgar sugerimos realizar una adaptación de la lapicera engrosando la misma, lo cual puede ser con una goma beba enrollada o con un tubo de polietileno lo que nos va a permitir realizar una mejor toma del lápiz. En caso de que haya dolor o inflamación en las manos, recomendamos realizar los baños de contraste. Para los mismos utilizaremos un recipiente con agua fría, uno con agua caliente y colocaremos una mano. Un minuto en agua fría, luego pasamos un minuto en agua caliente, realizamos 10 cambios terminando con agua fría. En caso de que haya presencia de dolor en la muñeca, podemos utilizar un recipiente más profundo. En caso de que tenga alguna contraindicación de la exposición a temperaturas extremas o heridas o lastimaduras en la piel, sugerimos consultar al profesional tratante antes de realizar esta actividad. Así como para el cuerpo es recomendable realizar ejercicios diarios, sugerimos realizar ejercicios con las manos para mantener su flexibilidad. Doble la muñeca hacia adelante estirando los dedos y lleve la muñeca hacia atrás cerrando el puño. Lleve los dedos hacia el centro de la mano y estire. Lleve la punta de los dedos a la base de los dedos y estire. Lleve la punta de los dedos hacia la base de la mano y estire al máximo. Separe y junte los dedos. Toque con la punta del pulgar cada dedo formando una O y abriendo el pulgar al máximo. Y continúe con cada dedo manteniendo la apertura del primer espacio. Acaricie una pelota con el dedo pulgar llevándolo hacia el índice y abriéndolo hasta formar una C. Tome una pelota pequeña y colóquela entre el dedo pulgar e índice y realice masajes con movimientos lentos y cortos. Tome un pulgar de forma envolvente y realice una tracción suave. Realice la misma tracción con el resto de los dedos. Con una pelota estire cada dedo y mantenga esta postura durante 5 segundos manteniendo la palma de la mano y antebrazo alineado apoyado sobre la mesa. En caso de que los síntomas persisten y no mejoren con las indicaciones anteriores, sugerimos consultar con el profesional ACAR.